Echaba de menos a mi familia, de repente estaba en un sitio nuevo que hablaba el idioma, pero mi padre es alemán, por eso hablaba alemán también, pero el problema es que aunque estés en un sitio donde hables el idioma, si nunca has estado allá y no conoces a nadie, no te sentes en casa, entonces yo echaba de menos Barcelona a mi familia sobre todo, pero también la comida, o sea, la comida es muy importante y en España no nos damos cuenta de lo bueno que comemos en casa y cuando te vas fuera sobre todo te das mucha cuenta y cada vez que venimos aquí estamos como... Por favor, jamón, es todo en realidad, pero esa frescura de todo lo que tenemos, es una pasada, tenemos que apreciarlo mucho y esta canción se llama Cuando Volverás, la escribí porque realmente lo echaba mucho de menos, volveré la semana que viene a Cantabria, que eso me hace muy feliz, no vendría a tocar, vendría a disfrutar vuestra tierra, que también me hace muy feliz, bueno, México así, bueno, muchísima ilusión, así que espero que nos veamos también muy pronto, eso se llama Cuando Volverás. ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a decir? Te veo en la ventana sentado en el bar, te miro y me sonríes, vuelvo a preguntar ¿Y cuándo volverás? ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a decir? Te veo en la ventana sentado en el bar, te miro y me sonríes, vuelvo a preguntar ¿Y cuándo volverás? ¿Cómo te voy a decir? Para yo acordarme siempre que hay alguien esperando con rango ¿Cómo te voy a decir? Me duele la distancia, me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar ¿Y cuándo volverás? ¿Cómo te voy a decir? Te veo en la ventana sentado en el bar, te miro y me sonríes, vuelvo a preguntar ¿Cuándo volverás? Yo me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus brazos en el bar puro, te miro y me sonríes, vuelvo a preguntar ¿Y cuándo volverás? Me duele la distancia, solo quiero estar perdido en tus abrazos en cualquier lugar Y cuando volverás, dime, ¿cuándo te voy a decir? Pero vengo a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar Te pido y me sonriendo a preguntar, ¿cuándo volverás? Cuando volverás Muchas gracias.